En este momento vamos a ver como un alfarero moldea o hace una olla de una libra. Este es nuestro primer video prototipo en 4K para todos ustedes, Jason Galvez queriendo innovar. Con estos videos de alta resolución. Pueden observar como el alfarero moldea el barro al tamaño y a la medida deseada. Esta es una de las pocas alfarerías que hay. Aquí, acá, en Quetzaltepec, la libertad. Como pueden ver, en menos de dos o tres minutos, basta para hacer una olla. Bueno, Quetzaltepec se ha caracterizado por su alfarería en la existencia de más de 100 años. Pueden ver que no se necesita de energía eléctrica, sino que solamente va impulsado con los pies. Esto es... ¡Viva eléctrico! ¡Viva eléctrico!